Hola, ¿qué tal? Yo soy Yahari Brizuela, licenciada en Marketing Digital y Gestora Cultural. Miss Tabasco 2023. Bueno, pues todo esto comienza debido a que mis tías son diseñadoras. Entonces yo veía como las reinas de belleza llegaban a la casa con ellas a probarse los vestidos de noche, traían la corona, las zapatillas. La verdad también me fascinaba. Entonces yo comencé a incursionar en todo esto del modelaje a partir de los 14 años. Por consiguiente, en certámenes de belleza a los 17. Y pues bueno, aquí estamos el día de hoy. Miss Tabasco 2023. Un sueño hecho realidad para mí. Bueno, sin lugar a duda, tengo una frase que responde perfecto a esta pregunta. Y es que todos tenemos sueños y aspiraciones, pero pocos estamos dispuestos a pagar el precio por ello. Para mí Miss México es una plataforma que me ayuda a que mi voz e imagen tenga más fuerza. A cumplir los sueños y aspiraciones, no solo propios, sino los de todo un equipo, para así poder ayudar a la sociedad. Bueno, pues mi proyecto consiste en buscar apoyo y recursos para la continuación y creación de proyectos culturales. Talleres culturales, los cuales van dirigidos a niños, adolescentes e incluso adultos. Todo esto con el fin de que aprendan y en un futuro puedan apoyarse económicamente de ello. Estoy convencida de que el arte transforma corazones y sociedades. Es por eso que se llama así mi proyecto. Con base a mi carrera, también brindo pláticas para niños y adolescentes para el buen uso de redes sociales e internet. Bueno, pues este tipo de plataformas a mí me ayudan a buscar la trascendencia. ¿Por qué limitarnos simplemente a nuestro presente cuando nuestra vida puede impactar de manera precisa al futuro? Para mí, Miss México me ayuda a no quedar simplemente plasmada en una fotografía con una corona y una banda, sino a quedar en el recuerdo de las personas en las que logramos impactar con alguna de nuestras acciones de manera positiva. Todos podemos ser ejemplo de las cosas buenas en el mundo. Bueno, pues estoy muy contenta por conocer y aún más por vivir esta nueva era de Miss México. Estoy convencida de que podrán conocernos aún más de cerca. Para mí, una mujer chingona es una mujer que tiene un propósito de vida claro, que se supera a sí misma. Una mujer auténtica y leal en todo momento, que no permite que nada ni nadie le haga sentir que no es digna de recibir amor, respeto o el triunfo. Soy Yahari Brizuela, Miss Tabasco 2023 y soy una mujer chingona.